La Universidad Don Bosco inauguró el nuevo observatorio astronómico Micro Macro. El espacio macro cuenta con cinco telescopios, tanto para poder observar astros de día y de noche. Además, posee un planetario donde los visitantes pueden ver el espacio de forma simulada. Brisa Teresón, la directora del observatorio, explicó la idea tras el nombre y el objetivo que tiene para estudiantes de todas las edades y de distintas procedencias de El Salvador. Nosotros estamos buscando en nuestro observatorio Micro Macro que toda esta infraestructura y toda la tecnología con la que estamos contando esté cerca de las personas. Es decir, nosotros estamos buscando que al estar instalados en una universidad de fácil acceso en un municipio donde muchas personas podían pasar, nosotros queremos que la astronomía y las áreas de pines lleguen a todas las personas, lleguen a los niños que están en bambulario, que están en los diferentes centros educativos y que de alguna manera se pongan en particular interés en microscopía, en astronomía y en todas las áreas de pines. Asimismo, el espacio micro del observatorio posee 11 microscopios biológicos, estereoscópicos y digitales. Está orientado a ofrecer herramientas didácticas y tecnológicas a los estudiantes. El equipo del observatorio es apoyado por estudiantes de distintas carreras de la Universidad Don Bosco. Se espera que en el futuro los eventos astronómicos que se aprecien en El Salvador sean transmitidos a través de redes sociales, para que todos los salvadoreños puedan disfrutar de ellos con la mejor calidad. Este es un reporte de laprensagráfica.com